¿Correcto? Bueno, entonces ya tenemos aquí el sí y sólo sí. Sí y sólo sí. Es esta flecha de doble cabeza. Ahora, las siguientes expresiones, para esta parte, son para cada variable B hay una B. Entonces, este símbolo, una A invertida, es para cada variable. Por ejemplo, vamos a verlo más adelante, cuando veamos funciones, una función es una relación entre números. Entre números, sí, entre números. O entre variable, vamos a decir, números que cambian. Pero con una condicional que nos dice en la que para cada X hay una Y. Y entonces es una función. En dos palabras, podríamos usar esta expresión. Para cada X hay una Y. Si no es para todas, si la función tiene fronteras o intervalos de validez, entonces será solamente en uno de esos intervalos, donde esa función sea valida. Y entonces será para algunas variables, para los valores de la variable, para algunas X, habrá entonces un valor de Y. Que sería la siguiente, que es como una A invertida. Y si hay un valor específico, un valor único, un único, entonces expresamos con esta A, signo de eliminación, hay exactamente una B, tal que hay una consecuencia B. Esta tabla ya está en el sitio, bueno, en el sitio del grupo, para la puedan consultar luego con K. Vamos a pasar a lo que habíamos visto antes, de manera somera. Cierro esto, lo tengo aquí en otra parte de la biblioteca. Ahora, lo tengo acá en los PDFs, y ahora vamos a este de aquí. Teoría de conjunto. Entonces. Tenemos. Un conjunto. Un conjunto. Es un. Una agrupación. Vamos. Ya lo vamos. No, ya lo vamos. No, menos. ¿Qué tiene elementos componentes? ¿Qué se encuentra en un... Vamos a ponerlo así por lo pronto. En el universo, en el universo, en un universo del cual forma parte. Puede haber otros elementos. En el universo. O llamándonos de universales. El conjunto es el que nos interesa. Es un poco como en termodinámica sería el sistema. Entonces, en termodinámica. Vamos a decir que sistema. Corresponde o es igual a conjunto. En matemáticas. En matemáticas. Ahora. Casualmente, digo, y fue casualmente. En esta imagen que obtuve de Cantabria, allá del otro lado del charco. También ponen un ejemplo con base en la música, en las notas musicales. Y usan la escala, la escala etapámica. Entonces, aquí nos pone, por ejemplo, como un universo, como un universo a las notas musicales. No toda la música. El universo que escogió fue las notas musicales. Entonces, hagan usado como un universo, la música, como actividad humana. ¿Bien? Y entonces, ese universo está formado o conformado por las siete notas musicales. Y esas siete notas musicales son lo que aquí nos representa como el conjunto. El conjunto se representa entonces como los elementos, en este caso las notas. Do empieza con G, ¿verdad? Do es C o C? C. Entonces, sería C, D, E. Debo para aprovechar lo que síntomas. E, luego F, G, A, B. Ahí están las notas musicales. Entonces, el conjunto en este universo sería lo que está entre las llaves. A ese conjunto le llamamos conjunto A. El conjunto A es aquel que contiene, o más bien contiene los elementos, con los elementos A, B, C, D, E, F y G. Aquí los puse en octa, aquí los puse nada más como en octa alfabeto. Podemos, entonces, representarlos ya sea de esta manera, en esta notación, o los podemos representar en forma diagramática. Esto equivale a esto, es más, déjenme quitarle el marco para que no confundamos la representación veniana, o vamos a enviar a más de V. Este es el conjunto, y este es el mismo conjunto representado de una manera gráfica. Sería, entonces, decíamos, do es C, E, D, E, E, no, ya, A es C, E, 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 R, es D, R, 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 R y va produciendo dióxido de carbono que contribuye al calentamiento global al menos que sea eléctrico no, los eléctricos utilizan electricidad producida por combustión en termoeléctricas entonces sigue contribuyendo al calentamiento global entonces fa sol es g la es a y si es b entonces tenemos al conjunto a que tiene a las siete notas musicales esto sería en la anotación que estábamos viendo hace un momento esto sería en forma de diagrama vamos a quitar este cuadro para que no se vaya con un uniforme de un universo entonces digamos que sería estamos hablando de el conjunto a serían las notas musicales las notas musicales estarían en el universo digamos que le faltaba esto a este diagrama rápidamente déjame ver vamos a ver algunos otros componentes símbolos necesarios en la representación gráfica de conjuntos voy a borrar esta parte de aquí para poder ver en el pizarro de usar las imágenes parece que se borra mejor el verde que el rojo entonces voy a pasar el verde donde esté el verde y en la comita entonces podría suceder que estamos en este caso hablando de la música como conjunto entonces tendríamos al conjunto el conjunto a son las notas musicales y decíamos que el conjunto a es g coma d c coma d c coma d coma e coma f coma g coma a coma b ok y la representación en el diagrama de B es el conjunto a tiene a c d e f g a y b ahí está es la misma si ponemos otro conjunto un conjunto d seguimos en el mismo tema de las notas musicales a y b a y b son las notas musicales imaginen que le pasa lo que le pasó a la guitarra de mí se le cayó el puente ¿cuál sería entonces el conjunto de notas? ay que cargave el conjunto de notas que se encuentran en esa guitarra no hay manera de producir c d e f g a y b porque se cayó el puente no hay cuerdas las pruebas están pero no vibran entonces ese conjunto está vacío el conjunto b es la guitarra la que se cayó el puente ahí está no hay notas está la guitarra existe el universo pero está vacío entonces hay que llevar cuando vean que la guitarra está vacía hay notas musicales hay que llevar la tallera que la re hay que llevar la que la re el conjunto universal el conjunto universal es el universo y lo representamos con la letra u debemos tener cuidado cuando tenemos una horquilla cuando tenemos una letra u habíamos dicho a la clase pasada que un dión lo representamos con la letra u pero más que una u es una horquilla a veces son pequeñas diferencias sutiles en la simbología de la teoría de conjuntos no se asusten ni se preocupen ni se frustren o más bien síganse frustrando por qué porque eso es lo más común de la ciencia sea matemática sea física sea química sea biología como tenemos un sistema de representación en occidente limitado quizá por su lado tenemos que inventar o imaginar otras representaciones simbólicas ocasionalmente sucede que usamos los mismos símbolos para representar cosas diferentes por ejemplo ya habíamos visto que en la notación de conjuntos la B mayúscula ¿qué representa? la disfunción disfunción y hay otra B que dijimos que para no confusión nos conviene que la pagamos como B un poco manuscita minúscula que representa un variable pero les voy a decir algo esto fue una invención de la consecuencia de la invención de la inferna antes no existían las mayúsculas ni las minúsculas no había más que un solo tipo de representación literal de sonidos había un solo tipo de letras es en la edad media en la segunda parte de la edad media cuando se empieza a transcribir textos a latín que se hace más complejo el sistema alfabético latino y entonces se introducen las mayúsculas y minúsculas y se establece finalmente con la intención de la inferna móvil si uno lee los textos originales de griego ahí también manejan por ejemplo mayúsculas y minúsculas tenemos alfa y alfa tenemos este esta es fi y fi mayúscula y minúscula pero por ejemplo en los textos que también en otro tipo de escritura que también usa letras como símbolos como puede ser egipcio en el egipcio son letras los jeroglíficos egipcios no son no representan palabras cada símbolo sino que representan letras un conjunto de jeroglíficos egipcios pueden representar una palabra podríamos decir podríamos representarla también así más les traigo un ejemplo les pongo un ejemplo en internet en el grupo de fiscos les pongo un ejemplo de alguna palabra en egipcio y la representamos hasta en forma de notación de conjuntos para que vayamos usando entonces las podríamos decir que viene del griego y del latín de la intención de magnúsculas y minúsculas y podríamos gracias a eso poder decir ah bueno entendemos lo que es la disfunción y podemos entender cuando se trata de una variable pero en física es típico que vamos a usar bueno ya saben que T tiene tal valor bueno profesor ¿cuál T? la T podría ser temperatura podría ser tiempo podría ser toneladas muchas veces se necesita las toneladas como la nada más T mayúscula podemos usar V como volumen o V como velocidad V como vector R como radio o R como rapidez R como razón o tasa de cambio entonces a veces necesitamos en el contexto en tratar de interpretar el significado del signo ¿correcto? esto es una aclaración importante que había que hacer cuidado que nos estamos empezando a meter en rupturas en comunicaciones ya ven ¿qué es lo que se hace? ¡ah! ya no me acuerdo de mi código ¿se acuerdan? ahí lo iba a hacer ya salió ya salió ya salió ok entonces vamos a ver aquí estos símbolos entonces tenemos este símbolo que es como una E no exactamente una E parece una horquilla con una leyenda ¿bien? esto es este símbolo significa pertenencia pertenencia en otras palabras podemos decir que en este caso A B y C pertenecen al conjunto A ¿bien? y podemos decir que A B y C no pertenecen al conjunto B ah sí perdón sí faltó el tacho ahí está gracias por la corrección además se lo vi aquí y dije ya lo escribí ¿correcto? ¿se acuerdan de la escala pentatónica? pues la acuerden son ya vimos que físicamente hay un corrimiento en la frecuencia en el tono son un poco diferentes aunque hay equivalencia hay un equivalente tecla negra para tecla para tecla blanca en el teclado de escala pentatónica a la etatónica en un teclado en un piano las teclas blancas son etatónicas las teclas rojas son etatónicas y tenemos C D E F G A y B en la escala pentatónica en el teclado teclas blancas en diferentes octavas se van corriendo pero las teclas negras solamente tenemos 5 de esas por eso es pentatónica no son 7 son 5 podríamos hacer una representación de cuáles son las dos notas las dos teclas pentatónicas que no están en el teclado negro o sea solamente hay 5 ¿correcto? entonces podríamos de manera medio burda podríamos decir hay 5 notas en la escala pentatónica y chingamos un poco para que su ejercicio lo va a hacer con la próxima clase en la hay 7 notas en la escala pentatónica y no hay 2 notas en la escala quizá que es que ya hay es así así y así en la escala pentatónica ¿o no? ya 2 de estas 7 notas no están en la escala pentatónica entonces ya lo pudimos empezar a escribir con la notación ¿no? cuando se dan cuenta tiene muchísima utilidad en lugar de ponerse escribir todo el montón de rollos uno puede abreviar con lenguaje matemático y además con un lenguaje extremadamente preciso no se presta a interpretaciones el chiste en tablero es como como el egipcio como los gloríficos egipcios usted puede yo tampoco pero si conseguimos un diccionario y podríamos entonces hacer lo que hizo Jean-François Champollion matemático y decodificador del egipcio incluso Champollion fue discípulo de otro gran matemático francés Fourier creo que también se lo digo ¿bien? entonces como se dan cuenta el tener la capacidad de aflación matemática tiene un poder enorme para construir conocimiento y el lenguaje de la teoría de conjuntos es una herramienta muy poderosa para organizar el pensamiento de manera clara precisa y sin prestarse a confusiones bien vamos a otra parte acá no aquí bueno aquí en esta presentación nos proponía hacer ejercicios con números en lugar de letras o letras que decimos con notas musicales pueden ser números incluso los números pueden ser las frecuencias de las notas musicales son números finalmente ¿bien? entonces ahí nos pone un ejemplo A sería el conjunto de números enteros positivos de dos cifras igual ¿cuáles serían? números enteros positivos de dos cifras iguales por cierto el que nos ponen ahí como conjunto A cumple con esa condición números enteros positivos de dos cifras iguales una cifra sería dígito no 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 se corresponde porque no corresponde ¿bien? el conjunto por opuesto el conjunto B es el cociente X entre X es un número entero positivo de dos cifras que suman 6 ¿es una definición? ¿y hay una cual podría ser el número entero positivo de dos cifras que suman 6 3 tercios? 3 tercios 3 más 3 es la 6 no habría más que un elemento para ese conjunto ¿sí? o puede ser 21 12 doceados sus cifras sus dígitos suman 6 12 entre doce tengo un 1 2 en el numerador un 1 y un 2 en el denominador tengo entonces una suma de 6 también entonces puedo organizar pensamientos locos como ese porque digo puede que no tenga ningún sentido en la realidad pero expresado de manera matemática a través del lenguaje de teoría de los números solamente hay que tener cuidado si lo que estamos expresando es algo real o algo fantástico ya no puedo decir algo verdadero o algo falso una falacia o una verdad ¿bien? porque recuerden que podemos ser modelos matemáticos con más bien de cosas que no existen y para recordar eso les voy a mostrar uno que ese sí existe desafortunadamente aunque el coño es normal es terrible y este bueno este ese sí existe nada ese ese no es un modelo matemático eh por acá lo tenía este este ahí está ese es un modelo matemático un modelo geométrico pero ¿verdad? 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 así no se mueve Marte arriba dice Demotis Stede Martis el movimiento de la estrella Marte ¿así se mueve Marte? se mueve en una órbita elíptica alrededor del sol con el sol y el mundo de los ojos pero así lo representaba el truco no existe diagrama de Taipo o de o de Johannes y Aper uno de los dos excelentes matemáticos hicieron modelos matemáticos del sistema solar bueno en la cría siempre lo llevaban en el mundo ¿pero era real? no es un modelo matemático de una falacia podemos ser modelos matemáticos pero que sea sea real o sea falso es más actualmente es una de las herramientas más poderosas para producir entretenimiento este ¿vieron Avatar? ¿vieron ¿qué otra película de ciencia ficción reciente han visto? ¿o de fantasía? ¿cuál? ¿de los cimientos? no estaba yo pensando en películas animadas de esas es por computadora animación 3D ¿cuál? Final Fantasy Final Fantasy es además toda una saga de juegos pero es un mundo irreal ¿y saben cómo lo hacen? con modelos matemáticos todas las imágenes que no existen están generadas con modelos matemáticos de hecho son sistemas de ecuaciones que luego se representan gráficamente que dan forma y vida a los personajes que no existen están creados por computadoras bueno están creados con un procesador que ayuda a procesar rápidamente todas esas motonegaciones pero no existe entonces no porque tengamos el modelo matemático lo que estamos describiendo con ese modelo matemático es algo real eso cabe incluso para la teoría de conjunto la teoría de conjunto finalmente es un lenguaje matemático vamos entonces a continuar con símbolos de intersección y de unión por ejemplo por ejemplo estábamos hablando de la producción del uso de carbono finalmente aunque es poco el porcentaje 1.06% la contribución anual orgánica al dióxido de carbono atmosférico podremos hacer una representación una representación de el conjunto del dióxido de carbono emitido por los humanos y el conjunto del dióxido de carbono emitido por los órganos aquí está contenido todo el dióxido de carbono que producen los humanos y aquí está contenido el dióxido de carbono que producen los órganos y hay una cantidad que continúa en ambos a lo mejor es esta representación a lo mejor tecnológica ahorita se me ocurrió a partir del ejercicio que hicimos el ejemplo que usamos bien correcto ¿cómo lo representamos entonces a través de lenguaje y luego vamos a ver en forma gráfica las relaciones entre conjuntos llegamos a operaciones de conjuntos ya son relaciones estamos viendo qué relación hay entre diferentes conjuntos por ejemplo la unión de conjuntos aquí nos ponen A unión B A unión ya no ya no pongamos como B la guitarra vamos a poner como B como B a la escala pentatónica ¿no nos copiaba? entonces para compartir aquí está aquí está ahí está entonces tenemos C D FG y A no hay E ni hay G ¿correcto? entonces podríamos decir que B no tiene E ni tiene B por acá está vacía la escala pentatónica de estos porque la escala pentatónica es el conjunto de notas C coma D coma E no E no ya lo rendí F G y A ahí está ese conjunto de notas de la escala pentatónica ese conjunto de notas de la escala pentatónica F ahí está bien entonces el conjunto B ¿cuál es? sería entonces C D F G y A ¿correcto? el teclado completo el teclado completo ¿cómo lo represento? el teclado completo sería la unión vamos en una octava por supuesto el teclado completo en una octava no vamos a poner todo el piano aquí porque no va a haber pizarrón pero una octava en un teclado sería la unión de A y B ¿ok? eh por ejemplo entonces sería el conjunto de eh aquí A B C D E F F C I I I A B no B no Dijimos que B A C D F G Ahí está y han publicado una foto en nuestro lab y se la yo se en la una que es el problema usar el Iphone enchufado a no ser la sesión o no por ejemplo entonces tenemos la unión de ambos conjuntos para tener una octava en un teclado ahí está es un modelo matemático de una octava en un teclado ¿no? un modelo bastante ahora eh corre la intersección sería en conjuntos que compartieran elementos que compartieran elementos no elementos distintos en este caso vimos que estrictamente estrictamente un teclado tiene en una octava doce notas tiene doce teclas siete blancas y cinco teclas es una octava en un teclado y vimos que cada uno tiene una frecuencia diferente por lo tanto son notas aunque son notas parecidas no son idénticas no son iguales hay una pequeña diferencia entre cada una de ellas ya lo hicimos en el teclado virtual pero si habláramos de un dueto de instrumentos un dueto de instrumentos que interpretan música en armonía significa que son capaces de emitir las mismas novas pero pertenecen dos conjuntos distintos imaginemos imaginemos voy a pensar otra la pirata imaginemos una ah no es más les voy a mostrar no sé si vieron por ahí compartí una una imagen de instrumento un bajo hecho con un garrafón un bajo hecho con un garrafón entonces vamos a quitar este por el momento podemos pensar que un bajo convencional tiene cuatro cuerdas llamémosle A B C y D entonces el bajo el bajo vamos a ponerle B bajo B tiene el conjunto de cuerdas A B C y D y tenemos el bajo de garrafón el bajo de garrafón que vamos a ponerle el conjunto G de garrafón que como tiene nada más dos cuerdas las llaves nunca van a salir hoy soy pésimo para ser por eso no soy cerrafeo porque no salen las llaves imaginemos que tienen las cuerdas B y C ay me dio que sean mi padre estas llaves tampoco entonces nunca fui luchador nunca vas a ver las llaves todo tipo de chaves ok ¿cómo representaríamos una pieza interpretada por estos dos instrumentos o estos dos barros la música emitida sería producto de la intersección de notas de B y G y sería entonces A B C y D pero gráficamente en el diagrama de B tendría estos los conjuntos A A B C y D este siendo el conjunto B y este siendo el conjunto G D podría suceder que hubiera otro el conjunto vamos a decir B G no sé hay uno que tiene el pie ese grupo de música argentina ese grupo argentino de música de bien si los conocen en física se los puse cuando vimos acústica por si se tiene un bajo hecho con un bombo con un bombo con un bombo con un bombo no un bombo pero un bombo argentino está el bombo y en donde va el parche o el cuero le pusieron un brazo un puente y cuerdas entonces se rasgan o se se suenan se hacen librar las cuerdas y el bombo suena como como funciona un café de resumen así está precioso en los caminos una paraís pongamos el bombo argentino pongamos el conjunto A de argentino imaginemos no recuerdo cuantas cuerdas tenemos siete cuerdas podrá tener las cuerdas B C Y voy a poner acá B C Y entonces teníamos la intersección de A con B y G representada un bajo convencional un bajo de barracón y un bajo argentino y con este ejemplo cerramos la sesión por hoy y continuamos entonces el próximo marzo quedamos por reunión mayor no tenemos re de un bajo un bajo no